Música Así arrancamos el Conectadas del día de hoy, un tema muy importante, la tenemos nuevamente, que ya siempre decimos que es parte de nuestro Conectadas, ella es Marina Romano, abogada, por supuesto que está en la ciudad de Córdoba con una persona que la acompaña como su papá y es increíble cómo trabajan en temas que nosotros vemos continuamente también mediante los medios cordobeses. Y en este caso vamos a estar hablando del auto que impacta a un colectivo que termina en el cauce del río Suquía. Ahora, esta imagen que impactó cuando dio la vuelta y es más, en medios nacionales también tuvimos la oportunidad de ver. Y en este caso Marina está representando a Diego Ramírez, quien es una de las personas perjudicadas que iba dentro del colectivo y que quedó postrado. Ustedes van a ver imágenes realmente impactantes y cuando uno tiene la posibilidad de ver el video de Diego también, uno dice, fue un milagro, ¿no? Porque podríamos haber tenido mayores consecuencias. Le damos la bienvenida a Marina. ¿Cómo estás Marina, querida? Bienvenida. Hola, Clau, gracias por el recibimiento. Un gusto, un placer estar en tu programa. Bueno, Mari, la verdad que nosotros siempre esperamos, es increíble, digo, los diferentes temas que vamos tratando, que son todos temas actuales que vemos en algún momento que ocurre en Córdoba. Y nosotros, esto de poder tenerte allá y que justamente tu estudio esté al frente de diferentes temas tan actuales, es muy placentero. Quiero que lo sepas. Y esperamos siempre esta columna, ¿eh? para saber qué pasó, cómo avanza esto. En este caso estamos hablando de una imagen que dio la vuelta en la República Argentina, que era el auto que impactó en el colectivo y el colectivo que cae al río Suquía. Así es. Bueno, antes que nada, quiero decirte que yo siempre estoy agradecida por el espacio. Siempre el Canal 20 me acompaña en muchísimas coberturas, así que es un placer para mí poder que ustedes puedan abordar temas que llevamos en nuestro estudio. Y sí, este fue un accidente, como refería hoy en algún otro medio, de connotaciones cinematográficas. Pocas veces visto un colectivo volar por el aire y terminar en el cauce del río, encallado a modo prácticamente de un barco ahí en la costa del río. Imagínate, Clau, que fue embestido por un vehículo que circulaba a excesiva velocidad, estamos frente a otra persona alcoholizada, violando las reglas de tránsito, que cruzaron un semáforo en rojo, embistió tremendamente al colectivo y este fue arrojado al vacío a más de 10 metros. Y allí fue arrojado Diego, Diego Ramírez, hoy mi representado, que se ha constituido un querexante particular, quien me dijo que segundo antes que iba cayendo, sentado en la parte de atrás, en el sector izquierdo, vio pasar toda su vida en un segundo. Fue tremendo cuando me lo comentó. Qué increíble, qué increíble. Yo digo, ahí estamos, mientras estamos en comunicación y mientras nos vas contando, estamos viendo las imágenes y la verdad que a uno se le pone la piel de gallina, porque, digo, podrían haber resultado muchísimas personas, muchas pérdidas de personas, muchas muertes, porque si esto caía, digo, en otro caso, había una creciente, estábamos hablando de un río que estaba crecido, el colectivo se le podría haber llevado el agua tranquilamente. Estas son las cosas que a veces también pasan, ¿qué es lo que vos decís? Esto que es tan cinematográfico, porque cuando vemos esta imagen, vos decís, parece una película. Sí, 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 es tremendo. Pero, lamentablemente, claro, en la Argentina tenemos que ser testigos una y otra vez de estas tragedias viales que a mí me tocan representar, porque mientras desde los tribunales, mientras de las personas que tienen el poder de cambiar esto, se siga siendo benévolo con la aplicación y la interpretación de las leyes, esto no va a cambiar. En materia de accidente de tránsito, si la aplicación de la ley, que no es tanto la modificación de la ley, sino la aplicación de la ley no es severa, vamos a tener siempre, uno y otra vez, este problema de ebrios al volante. Bien, bien. Ahora digo, Mari, en este momento, ¿cuántas personas iban en el autobús? Era un domingo a la madrugada y iban alrededor de 6, 7 personas, incluida la chofar, que resultó seriamente lesionada. Fue una desgracia con suerte, es decir, dentro de lo desafortunado de esta situación, al no ser un momento, una hora pico, ni un día pico, de que tuviera una concurrencia importante el colectivo, la unidad. Así que podríamos decir que también el hecho de que no haya habido víctimas fatales hizo que, por supuesto, esta tragedia fue una tragedia entre comillas con suerte, que, por supuesto, ha sido absolutamente desafortunada por mi cliente, que hoy está atravesando una situación muy penosa. Una desgracia para él, ha sido desbastador. Mi cliente ha sido un enfermero que ha dedicado toda su vida a ayudar gente, trabajó durante toda la pandemia, y le toca atravesar esta situación donde, siendo enfermero, se encuentra postrado la prestataria y la patrona al que le deben otorgar las prestaciones médicas, porque él se encuentra volviendo de su trabajo. Le están otorgando prestaciones muy precarias y se encuentra en este momento al adherido y abandonado. Por eso vamos a emprender una batalla judicial para poder hacer todo lo posible para reintegrar su estado de salud. Totalmente. Ahora, Mari, digo, ¿quién se hace cargo en un caso como esto? ¿Quién se hace cargo de las consecuencias? Decimos, tenemos personas que están atravesando, que por más que tengan cobertura social, todo lo que quieran, pero digo, ¿quién realmente se pone a cargo? A ver, es un transporte público, ¿sí? Exacto. Sí, sí, sí. Este es un caso típico donde hay distintos responsables, son todos solidarios, solidariamente responsables ante la víctima, porque es un caso con distintas aristas. En primer lugar, el principal dañador desde la perspectiva civil, desde la reparación integral, que es el vehículo en el que esta persona que iba alcoholizado, que enviste a la unidad. Por otra parte, el servicio público de pasajeros, que no hay que olvidar que Diego, más allá de las responsabilidades desde la perspectiva civil, era un pasajero que era un consumidor, un usuario, en los términos de la Constitución Nacional, el artículo 42 de la ley consumeril. Y, por supuesto, la patronal, porque él al volver de su trabajo, al estar en el trayecto hacia su domicilio, posee una aseguradora, bueno, en este caso se ha autoasegurado, porque se da un caso muy complejo aquí, que él trabajaba para la Municipalidad de Córdoba, era empleado del municipio, pero a su vez era transportado por el transporte público de pasajeros de la TAMSA. Bueno, así que es realmente una ironía de la vida para él, que su propia patronal, que lo iba transportando, hoy se desentienda de esta situación. No es que no le haya otorgado las preguntas, sí. Se desentiende, o sea, no se hace cargo de lo que está pasando con Diego. Lo ha hecho de una forma muy precaria. Hizo frente a algunas erogaciones de extrema urgencia, como fueron las operaciones, pero en este momento la prestataria, la clínica prestataria Vélez Arfiel de la Municipalidad de Córdoba, es decir, prestataria de la Municipalidad, que ha decidido autoasegurarse, es decir, no contratar una aseguradora de riesgo de trabajo, en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo, esta clínica le dio el alta, lo envió a su casa, está postrado en una camisa, solamente lo atiende la madre, que no tiene la calificación para poder higienizarlo, atenderlo, medicarlo, y por supuesto no tiene el mínimo tratamiento del dolor. Fue muy, muy penoso para mí ver hoy como Diego lo atendía la madre y era medicado por ella, fue una medicación absolutamente insuficiente, pero bueno, eso me da el coraje para representarlo, porque realmente él de esta situación, si no la judicializa, no va a salir adelante, está en un estado abandono. Ahora, Mari, en este caso entonces estamos hablando que la misma persona para la cual trabaja, para un municipio, tiene que iniciar una lucha judicial contra el mismo municipio que lo ha dejado, como dijo uno, a la pampa y a la vía, o sea, lo ha dejado totalmente a la deriva. Totalmente a la deriva, pero esto, Clau, es una situación que transitan permanentemente los obreros. Yo que intervengo permanentemente en accidentes de tránsito y accidentes de trabajo, para mí es muy común ver que tanto aseguradores de riesgo de trabajo como muchas veces también los seguros civiles, frente a grandes infortunios de las personas, las personas quedan absolutamente a la deriva. La aseguradora de riesgo de trabajo, en este caso la Municipalidad de Córdoba, ha decidido autosegurarse, es decir, tomar todas las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo a su cargo, tienen como principal obligación atender al obrero frente a un infortunio, otorgándole las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias. Todas las prestaciones temporales, dinerarias y definitivas. Para, por supuesto, recuperar su salud. Totalmente. Reintegrar su salud, restablecerlo al estado anterior lo más que se pueda y, por supuesto, no reagravar de alguna manera su cuadro lesivo, que es lo que está sucediendo en este momento. La ley de riesgo de trabajo, la nueva ley de riesgo de trabajo, sus modificaciones, tiene todo un capítulo referido a la prevención del daño, a evitar el reagrabamiento del daño. Y es irónico que en todas las conquistas que ha habido en materia obrera y de ley de riesgo de trabajo, diga usted otra vez en esta situación. Es absolutamente injusto. Totalmente. Ahora, Marí, digo yo, en este caso, ¿cómo se actúa? A ustedes desde su estudio, ¿cómo empieza ya este, cómo se da inicio a esto de defenderlo, Diego, y tratar de que tenga la mejor calidad de vida y que, por supuesto, tenga toda la atención y la medicación que merece ante semejante accidente que, por supuesto, él venía de trabajar, tal cual? Bueno, es un tema que tenemos que abordar, como te decía, de distinto punto de vista. En el día de hoy me constituí interesante y particular en el proceso penal, por supuesto, porque quiero analizar pormenorizadamente las constancias y pedir cambio de la calificación legal para que se lo impute al conductor del vehículo por lesiones dolosas, porque realmente mantener una figura de lesiones culposas es absolutamente obsoleto frente a toda la situación temeraria y el daño que ha creado esta persona. Y desde la perspectiva de lo que más nos interesa en este momento, que es la inmediatez de la salud de Diego, de forma cautelar, en el día de mañana, a más tardar pasado, voy a estar presentando una medida autosatisfactiva, que es una medida que de forma pretoriana fueron creando los tribunales y los auxiliares de justicia, los abogados, donde lo que peticionamos a los tribunales es que el juez, de forma cautelar, proceda a otorgarle de forma inmediata las prestaciones en especie y en áreas que le corresponden a Diego, obligándola, en este caso, a la patronal, o a la ART, que no tiene, pero es la patronal, la obligada por su autoseguro, a otorgárselas. Así que vamos a hacer la presentación en las próximas 48 horas, es de forma urgente. Mientras tanto, Diego está a la espera del mejoramiento de su salud. Sí, hace instantes previos a esta comunicación, su madre me comentó que se habían comunicado con ella, seguramente relacionado ya con la difusión que ha tenido esta situación, para otorgarle una enfermera, lo cual considero absolutamente precario. Él necesita mucho más que una simple enfermera. Él en este momento está necesitando una atención pormenorizada, una atención especializada en centros de rehabilitación. No, no se trata solamente de una cuestión de enfermería. Marina, esto se puede, digo yo, se puede poner con una caráctula, estamos hablando del municipio, estamos hablando de la patronal, de todo eso, ¿se puede poner como abandono de personas si no se cumple con las leyes? O por lo menos si no se cumple con lo que a él le corresponde, ¿qué son estas medidas de una rehabilitación como corresponde? ¿Dónde se encausa? Absolutamente. Con mucho sentido común hace la pregunta y es una pregunta de las más atinadas que he visto en este tema. En materia de ley de riesgo de trabajo, la ley contempla específicamente que la omisión en el otorgamiento de las prestaciones dinerarias en especie al trabajador implican un delito penal donde se puede eventualmente denunciar e imputar a sus directores. Yo he tenido casos puntuales donde he denunciado aseguradoras por el incumplimiento y lo he judicializado. Un cliente mío frente a un incumplimiento perdió una pierna. No quedó otra que directamente mutilarse un tema tremendo hace muchísimos años. Pero es un delito penal y la superintendencia de riesgo de trabajo que está viendo este caso al cual voy a poner en conocimiento y voy a pedir su citación que tiene la obligación de contralor a nivel nacional tiene que articular todos los medios para que esto no siga pasando. Qué bárbaro, qué increíble. Ahora, Diego, por un lado, ¿qué pasó con esta persona que conducía ebria y que es el responsable de semejante accidente? Bueno, esta persona que se llama Ribero Chávez estuvo privada de la libertad unos días, luego fue indagado después de la imputación por lesiones culposas y recuperó su libertad. Como sucede en la mayoría de los accidentes de tránsito. Eso es lo que voy a tratar de modificar y pedirle al fiscal que interviene en la causa. Es decir, ya lo peticioné de que proceda el cambio de calificación legal y, por supuesto, voy a pedir también la detención. Luego del cambio de la calificación voy a pedir su inmediato detención. Qué increíble, ¿no? Porque digo yo, se está pidiendo por un lado para que Diego tenga la salud que merece y con la salud que contaba antes de tener este accidente. y por el otro lado tenemos una persona que conducía en estado de ebriedad causa semejante desastre, lo deja Diego casi postrado y está libre. Entonces, cuando uno tiene esto de decir ahí seguimos pasando el accidente porque uno no puede terminar de entender estas situaciones. Digo, ¿han pasado casos, Marina, en diferentes lugares y hemos visto semejantes imágenes de también gente que pasaba el semáforo en rojo y se llevaba puesto a gente que estaba tomando en un bar con muertes de por medio y después vos escuchabas que sí, que estaba imputado pero estaba libre. Esto de que las leyes no acompañan realmente a las víctimas. Somos, yo digo siempre, ¿no? Estamos presos de estas mismas leyes que no se pueden cumplir, que no se llevan adelante, que se busca la forma de pagando una fianza, que mientras dure el juicio, o sea, mientras, 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 mientras dura el juicio tenés a personas que están postradas y que no pueden recuperar su vida, su vida normal, personas que han perdido la vida. Digo, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuánta injusticia que tenemos? ¿No contamos con una justicia que se ponga del lado realmente de la víctima? En materia de accidente de tránsito, ya lo decía hace unos meses con el crimen de Luciano Pérez, un vecino de tu ciudad, lo que se conoce como el crimen del repartidor que fue asesinado por un conductor alcoholizado en Barrio de la Carolina acá en la ciudad de Córdoba en el mes de mayo, el Día del Trabajador, yo decía en ese momento cuando salí para Canal 20 en el noticiero, Argentina tiene una gran deuda en materia de accidente de tránsito. No se trata, una gran deuda que no se trata de la sanción de leyes quizás más severas, aunque yo estoy de acuerdo, ¿no? Que sea así. Sino en la aplicación irrestricta de la ley y la aplicación severa para de forma disuasiva disuadir, impedir que estas tragedias vuelvan a producirse, porque si las condenas son simbólicas, como en el caso de la tragedia de Montecristo donde fallece el marido y el bebé de Micaela que estuvimos hablando con vos hace un par de semanas, una condena de tres años y seis meses y ni qué hablar de las condenas económicas que en materia de accidente de tránsito son absolutamente estigmatizadas, llenas de prejuicios y son condenas totalmente devaluadas, si las condenas son simbólicas, los daños se siguen produciendo. Total. En el caso de Micaela le han otorgado alrededor de 400 mil pesos y creo que es mucho lo que te estoy diciendo en términos de la condena por el fallecimiento del bebé y 450 por el fallecimiento de su marido. A usted parece que es una condena razonable, es una condena irrisoria, es una condena insuficiente. Por eso sigue sucediendo. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esta situación? Las aseguradoras, las empresas. Porque en el caso puntual que me toca hoy de Diego Ramírez, finalmente el verdadero triunfo se lo llevan las aseguradoras. Si podemos hablar de triunfo en esta situación tan trágica, porque las aseguradoras declinan cobertura frente a los casos, excluyen la cobertura frente a los casos de alcoholemia. Entonces la víctima queda absolutamente desprotegida. Totalmente. La función del seguro obligatorio no se está cumpliendo en la Argentina frente a estos casos. Sé que hay tribunales que no, por supuesto, rechazan la declinación de cobertura y lo mismo lo hacen extensivo. Pero es grave la situación en Argentina en materia de accidente de tránsito. Totalmente. Mari, querida, te pregunto lo último que me quedó en el tintero el otro día. ¿Cómo está el caso del adolescente este que tocando un poste de luz perdió la vida? Bueno, en este momento luego de constituir tan creyentes y pedir medidas tuve una charla hace muy poquito con el fiscal y me dijo que estaba articulando todos los medios para ya había determinado quiénes eran los responsables. Él entiende que es el alumbrado público, que es el municipio y propietario y que iba sin perjuicio por supuesto de las responsabilidades civiles que yo entiendo como letrada y que está articulando todos los medios para llegar a una imputación. Yo le he pedido la imputación concreta de no solamente de los alumbrados públicos, yo sé que vos tenés algún conocimiento de eso por circunstancias de tu vida, pero también he pedido la imputación de las personas de EPEC. Vamos a ver qué es lo que sucede con ese tema. Bueno, ojalá salga de la mejor manera posible, pero en este caso un poco lo que decías recién, tenemos ausencia de leyes o las leyes están, pero no se cumple como se tiene que cumplir. Entonces, materia pendiente en Argentina seguimos con lo mismo, educación, salud y las leyes. Que las leyes terminen siendo lo más justa posible y que la víctima no termine siempre a la deriva y como siempre decimos a ver, que pase lo que pase, total, lo que pasó, pasó. Entonces, una vida termina saliendo 400 mil pesos cuando dejas a una familia totalmente quebrada. Y en este caso lo de Diego, lamentable, con un gran accidente por una persona que iba simplemente alcoholizada. Digo, ojalá en algún momento podamos hacer ese quiebre y Argentina empiece a estar dentro de los países que podamos tener la seguridad de que se va a hacer lo que corresponde y que para eso tenemos abogados como vos que son tan buenos, que son personas sumamente atentas y que también no es solamente estar al frente de un caso, sino también ser parte de eso y acompañar a la víctima. Así que yo te agradezco como siempre de corazón y gracias por compartir cada caso con nosotros y la verdad que realmente cree que es un placer para nosotros que siempre estés atenta y que podamos ser parte de este estudio como sos vos parte de acá de nuestro Living de Conectadas. Bueno, gracias. Yo agradezco enormemente las palabras que vos me estás refiriendo y te quiero decir que estos fallos que te digo que son insuficientes como el caso del traje de Montecristo es un fallo que no está firme porque si una de las cosas que tenemos que hacer para cambiar es litigar. Así que estoy dispuesta a llevar a la Corte y lo voy a cazar al fallo. Lo va a cazar mi padre desde la perspectiva civil y lo voy a cazar yo desde la perspectiva penal. Ya veremos cómo me va en la Corte Suprema y por supuesto que no es solamente llevar casos hay toda una realidad humana porque hay personas humanas atrás de los casos y yo tengo que darle una solución a todos. Todos son mi prioridad como puedo desde mi perspectiva humana porque yo también tengo mi realidad pero ante todo primero está la persona. Qué lindo qué bueno qué bueno así se pone el alma. Gracias Mari saludo a tu papá por supuesto muchas gracias mucha suerte. Fernanda gracias nos estamos viendo en la próxima chau chau con Marina del otro lado con Marina Romano abogada de la ciudad de Córdoba un estudio muy importante que trabaja junto a su padre nosotros nos despedimos espero que hayas junto con nosotros ver repasar temas tan actuales como son accidentes como son abandonos y esta justicia que a veces nunca llega. muchas gracias nos vemos mañana chau chau